Ahí exactamente, miren, en esa vivienda, en esa vivienda. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Aguas! ¡Vámonos! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Un petardo? ¡Aguas! Una bomba, una bomba, una bomba. Una bomba aquí, en el lugar. Vienen. ¡Espérame! ¡Espérate! Una bomba que explotó, señores, aquí. Sí. Una bomba que explotó. ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba aquí! ¡Ah, caray! ¿Cuándo íbamos llegando exactamente? ¡Ahí te voy a rechar! ¡Vá, vá, vá! ¡Pásala ahí! ¡Está en el frente, güey! ¡Ah, miren! ¡Es una bomba! ¡Parece que se iban lesionados uno! Sí, ahí va lesionados, miren. ¡Es una bomba de investigación! ¡Ahí lo llevan, miren, a bordo de esta camioneta, a una mujer de la agencia de investigación criminal. ¿Se oyeron ustedes, verdad? ¿Cómo explotó la bomba? Ahí está, inclusive, miren, todavía el humo de la bomba, aquí en la calle José Zapata, de la colonia El Comunal. ¡Caray! ¡Nunca nos había tocado vivir algo así de cerca que explotaron una bomba! ¡Ay, caray! Ya estamos asustados ahí, discúlpenos si la voz... ¡No salga, señora, ahorita! ¡No salga! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡No, que ya se va la señora, ya se va! ¡Ya se va la señora! ¡Ya vayas, señora, váyase, váyase, señora! ¡Ya llegó por aquí elementos de la Guardia Nacional también, miren! ¡Fue muy grave esto, lo que pasó! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba, miren! En todo el movimiento que hay aquí en la calle José Zapata, una bomba de una magnitud que usted la escuchó. ¡Ay, caray! Ya dice, ya hay elementos, más elementos del ejército. Aquí ya se lo llevan, miren, al elemento en esta camioneta. ¡Ahí va la camioneta! ¡Se llevan al elemento herido! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray!